Y vamos a hacer referencia a la presentación que hacía esta tarde el gobernador Schiaretti y decíamos un anuncio importante, ¿por qué? Porque venía el gobernador Schiaretti, el vicegobernador, el ministro de salud estaba el titular de la agencia Córdoba Deportes, Sector Campana estaba el titular de la agencia Córdoba Turismo, los representantes del COE para hablar de estas flexibilizaciones en el interior provincial un dato llamativo compañeros que nos llamó la atención a muchos de los que estábamos allí porque cuando el gobernador empezó a hablar de las flexibilizaciones en el interior y dijo que muchos camiones van a entrar a recoger la cosecha a los lugares del interior un textual del gobernador dijo hay que hacer un seguimiento de aquellas personas que entran a la provincia de aquellos que vienen a buscar la producción pero para saber y para tener los datos epidemiológicos no para saber qué hacen de su vida lo tiró dos veces el gobernador y la verdad que nos llamó la atención porque justamente estamos en una semana en donde han tomado mucha relevancia las causas de espionaje en la nación y lo volvió a reiterar queremos saber sobre aquellos que vienen a buscar la producción pero no para saber qué hacen de sus vidas la verdad que era un datito de color interesante ahora sí vamos a repasar lo que decía el ministro de salud Diego Cardoso para que la gente vuelva a hacerse atender de patologías prevalentes vuelva a las operaciones que no son de urgencia que las obras sociales lo cubran hizo mucho hincapié en eso el ministro de salud Diego Cardoso hablando de que las obras sociales deben hacerse cargo de las patologías que tiene la gente y lo decía de esta manera queremos que nuestros ciudadanos vuelvan a las instituciones sanitarias a lo que es el control, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las patologías prevalentes ¿qué significa esto? son principalmente las patologías crónicas como los pacientes diabéticos que tienen que estar permanentemente bajo control el control de niños sanos, el control de nuestras embarazadas el control de las patologías cardíacas isquémicas un paciente infartado que tiene que seguir su tratamiento y su seguimiento bajo su cardiólogo patologías autoinmunes patologías oncológicas que tienen que seguir su seguimiento y su control en las instituciones de referencia entonces queremos que en el interior ahora de la provincia nuestra gente vuelva a las instituciones de salud públicos y privadas y en esto quiero ser claro ¿por qué? porque al anunciar que nosotros ya estamos bajo una regulación diferente que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio los que son los financiadores de salud tienen que dar la cobertura a lo que son los tratamientos de las patologías no urgentes o no epidémicas esto se refiere a una persona que tiene una hernia puede ir y hacerse operar de la hernia y la obra social o la medicina prepaga los financiadores lo tienen que cubrir si tiene litiasis vesicular es decir cálculo en la vesícula puede ir y se puede hacer operar mucha gente del interior que tiene su médico de cabecera o su especialista acá en la capital ¿qué pasa en esos casos? en el caso de que tenga su médico de cabecera por alguna patología especial nos hace la solicitud al COE y la vamos a autorizar para que venga sobre todo si son patologías oncológicas sobre todo si son patologías de nuestros niños que controlan pura y exclusivamente en centros de alta complejidad como el hospital de niños ¿me entiendes? por ejemplo niños trasplantados trasplante de médula ósea trasplante de órganos sólidos queremos que nuestra gente vuelva a las instituciones entonces lo mismo hemos hecho con la ciudad capital y en breve estaremos anunciando ¿ha confirmado que este fin de semana van a poder trasladarse dentro de las zonas blancas en el mismo departamento para hacer las reuniones familiares? sí la intención es que no solo puedan circular hemos empezado el fin de semana pasado con que las reuniones familiares que eran de hasta 10 personas eran solamente dentro de su distrito ya sea comunal o municipal a partir de este fin de semana la idea es que puedan circular dentro de su departamento es decir, si tienen localidades vecinas y tienen sus familiares vecinos pueden hacer la reunión familiar ahí está entonces el ministro de salud Diego Cardoso le vamos a agregar a eso que decía él la vuelta del servicio doméstico en zonas blancas y también de las ceremonias de culto se habían abierto algunos templos de culto algunas iglesias pero no se permitían las ceremonias bueno, respetando los protocolos en las zonas blancas se pueden realizar ceremonias de distintos cultos damos vuelta a la página y seguimos con los anuncios de esta tarde lo escuchamos ahora al presidente de la Agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés hablando de la reapertura de bares confiterías y restaurantes en las zonas blancas algo que era muy esperado y que estaba anunciado para mañana pero se pasa para el día jueves a tenerlo en cuenta con horarios a definir por cada uno de los intendentes que son los que van a tener que realizar el control lo escuchamos que decía Esteban Avilés presidente de la Agencia Córdoba Turismo A partir de jueves el COE ya ha dispuesto la implementación de la habilitación de los rubros pero en el restaurante de bar de confitería es muy positivo era muy esperado por el sector tanto público como privado esto va a empezar a movilizar el cemento del turismo que nos hacía falta ponernos realmente en actividad esto es lo que suma la posibilidad que los bares restaurantes y confiterías del interior de la provincia de Córdoba puedan estar abiertas el marco horario lo va a regular cada comunidad lo que hace la comuna o la ciudad la reglamentación no está a un horario específico y eso hace también a la adecuación que crean convenientes los intendentes ¿pero ustedes le recomiendan algo? ¿hay una situación común a todos para recomendarle a los intendentes? No, el marco común el marco que tiene el protocolo en sí con su columna en salud pública y la parte de la operatividad en sí pero el tema de los horarios está librado obviamente al municipalismo no puede ir gente de capital a las zonas blancas pero gente de zonas blancas ¿se puede movilizar para ir no sé de Río Ceballos a Villa Allende la utilización del rubro no cambia lo que viene trabajando sea a nivel provincial depende de las zonas que ustedes tienen conocimiento en la acción permanente noúa no no